Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en Nuevo León, en lo que apunta a ser un crimen pasional, un hombre mató y calcinó a su mujer dentro de una camioneta y posteriormente se suicidó ahorcándose en su casa en el municipio de Guadalupe. Según testigos, la dama identificada como Iris, de unos 35 años, y José Alfredo Espinosa, Cerrato, de 37, fueron vistos por última vez cuando fueron a comprar barbacoa, en donde discutieron sin motivo alguno. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.